El escenario y arranca ese gran duelo de gladiadores del acordeón. El escenario y arranca ese gran duelo de gladiadores del acordeón. El escenario y arranca ese gran duelo de gladiadores del acordeón. El escenario y arranca ese gran duelo de gladiadores del acordeón. El escenario y arranca ese gran duelo de gladiadores del acordeón. El escenario y arranca ese gran duelo de gladiadores del acordeón. El escenario y arranca ese gran duelo de gladiadores del acordeón. El escenario y arranca ese gran duelo de gladiadores del acordeón. El escenario y arranca ese gran duelo de gladiadores del acordeón.